Entonces, ¿hasta cuándo? ¡Hasta que lea el besito! ¡Súbase, pues! Mi negro, me contaba qué es lo que llevan ahí en la camioneta. Un par de mansitos, parceros, que nos vamos a traer al río. Me invitaron, ¿no? No. ¿Querés saber por qué? Es que hace rato te quería decir una cosa. No me importa el mansito cómo estás haciendo en la moto. ¿Y vos querés que yo mate a mi hermano? Decime para qué puta soy con una familia hoy en día. Con culo. Tu papá es un desconocido. Tu mamá le caga en vos, entonces. Calmate, calmate. Calmate, negro. Decime mejor para qué lo quieres matar. Porque lo necesito. Es lo mismo, negro. No es lo mismo. Entende una cosa. Lo que yo quiero y necesito son dos cosas muy diferentes. Entendelo. Soy mi papá. Estás cagado. No me voy a la mierda. Entendelo, negro. Entendelo, por mí. No voy a matar a mi hermano. No voy a matar a mi hermano. Tu hermano. Si tu hermano soy yo. Yo una vez se las canto. Cuando yo me pille a tu hermano me lo levanto. Tarde que o temprano lo voy a matar. Si te me cruzas por el camino Me va a tocar matarte a vos primero Eso te lo prometo Así quedamos Qué bueno que no son cagados O que somos los valientes, negro Aquí termina todo Así parece Tío Javi No entiendo una cosa No sé por qué la gente se queja de tanta violencia que hay en la televisión En los periódicos Hasta en las películas Que la violencia esto, que la violencia aquí Si a la gente le gusta la violencia ¿Si o no? ¿De qué estaba hablando? Y lo que le hiciste al man del parque Pero desarmado y singente Puedes repetirlo Chau ¿Qué? ¿Qué? Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Vos no me podés dejar sola! ¡Gyorman, no me dejes sola! Siempre he estado sola. Por hoy estás aquí conmigo. ¿Entendés? ¡Gracias! ¡Vamos! ¿¿No tenés miedo? ¡Vamos! 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 ¿Ya tenés miedo? Andá a buscarlo, pendejo. Eso te pasa por imitarme, huevón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te disparabas primero? Hay gente que nunca rompe una promesa Ya no sé nada de vos Mejor ¿Y ahora qué sigue? ¡Gracias! No tengo ni media idea Me voy ¿Cuándo te vamos a volver a ver? No sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!